El municipio de Guaranda y el Patronato Municipal de Desarrollo Social, con el propósito de rescatar las tradiciones guarandeñas, organizará el concurso Sabores y Tradiciones Definados, Colada Morada y Guaguas de Pan 2014. Precisamente el día viernes, a partir de las 11 de la mañana, se ha lanzado por primera vez el gobierno autónomo descentralizado del Cantón Guaranda, va a reconocer el mantener las tradiciones en cuanto a la elaboración de la colada morada y de las guaguas de pan. Este inédito evento se realizará por primera ocasión en la parroquia urbana de Guanujo, en donde se reconocerá la conservación de la receta original y tradición familiar en la preparación de la deliciosa colada morada y la decoración de las guaguas de pan. Las inscripciones están abiertas para cualquier persona, incluso cualquier empresa que pueda estar interesada, empresa de panadería, que pueda estar interesada en este concurso. Nosotros estamos haciendo un recorrido por todas las panaderías de la ciudad, extendiéndoles la tarjeta de invitación y las bases del concurso. El costo es absolutamente gratuito, pero sí van a tener el reconocimiento del gobierno autónomo descentralizado del Cantón Guaranda para las personas o para las empresas que mantienen las tradiciones en la elaboración de la colada. Este concurso es abierto y pueden participar familias, organizaciones de los barrios, restaurantes y panaderías de la ciudad. Podrán inscribirse al concurso en forma individual, en forma grupal, en familia. Como digo, es abierto para que una persona, si cree que su colada es la más rica o que tiene la tradición de hacerla de la forma más original, entonces pueden inscribirse. La inscripción no tiene ningún valor. Nosotros hemos estado recibiendo ya inscripciones al concurso vía internet, vía correo electrónico. El correo es saboresytradicionesdefinados.com El Patronato Municipal de Desarrollo Social hace la cordial invitación a la ciudadanía para que participe y sea testigo de este interesante evento gastronómico. El evento como tal arranca a las 11 de la mañana en el Parque Central de Guanujo y va a tener la presencia mayoritaria y aspiramos realmente que a nivel de panaderías, a nivel de familias y a nivel de personas nos reciban esta idea. La cordial invitación a todas las abuelitas, porque son ellas las que mantienen esas tradiciones en la elaboración de la colada, esos secretos especiales de familia, que es lo que queremos rescatar y que es lo que queremos reconocer como gobierno autónomo descentralizado y apoyado obviamente en la gestión que estamos haciendo dentro del Patronato. Con cámaras de Will Mercury, reportó Víctor Hugo Poma para Guaranda TV.